¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Le doy la bienvenida a este video tutorial en el cual Dios José les enseñará pequeños secretos de Mario Maker que a pesar de que ahí lleva su tiempito en el mercado, hay cositas que se nos han escapado y que mucha gente no sabe aún. Así que Dios José, te doy la bienvenida y cuéntanos qué nos enseñarás el día de hoy. Hola gente ¿Cómo van? Aquí estamos una vez más en un pequeño tutorial en el cual vamos a revelar algunos secretos que quizás algunos ya lo conozcan pero va enfocado justamente para todos los jugadores de Super Mario Maker ¿No? A los nuevos y los viejos que siempre está de más recordar ¿No? Vamos a ver la interacción en la pantalla del título. Podrás interactuar en varias partes de la pantalla del título para que aparezcan varios efectos curiosos y el primero que vamos a ver es pinchando la palabra Super en la cual hará que caigan varias super estrellas que harán invencible al personaje de Mario durante un tiempo. Como pueden observar ¿No? Luego de eso vamos a ver justamente qué sucede al momento de pinchar la letra M de Mario que se dará la vuelta y aparecerá una W en la cual caerá un champiñón que te convertirá en el poderoso Mario Mario Maradena Muy bien ese vendría a ser el segundo ¿No? El siguiente sería con la letra A que al pincharla caerán estrellas de colores que cruzarán la pantalla Qué bacán, ¿eh? Un efecto muy psicodélico, ¿no? Sí, muy bueno. Al pinchar la letra R caerán monedas, como pueden observar, harto billete, como le gusta a Wario, ¿no? Rico, ¿eh? Luego, pinchando la letra I, aparecerá un pájaro que se posará sobre ella, como pueden observar, ¿no? ¿Cómo pasó? Luego, justamente, pinchando la letra O, aparecerá un Helicopa. Bien. Un poderoso helicóptero, ahora tienes poder volar en el título de Mario Maker, ¿no? Luego, si pinchas la letra M, aparecerá un Busy Beetle, que podrás patalear y si lo dejas caer hacia abajo, se te pondrá de sombrero, ¿no? Como hemos visto en otros episodios de Mario Maker. Ponte los sombreros. O no puedes porque estás con el traje, creo. Creo que no, porque no lo puedo coger. No se lo puede coger, solo se lo puede patear. Parece que sí, ¿no? Muy bien. Continuemos, entonces. Luego, podremos ver la letra de A de Maker, que esa letra se despegará como que si fuera un cohete. ¡Wow! ¡Gol! ¡Qué bacán! Y reaparece por la parte de abajo. Justamente se dio la vuelta al mundo entera, ¿no? Luego, podemos observar la letra K, si no me equivoco. Que este para mí es mi efecto favorito, loco. Hace que se ponga este... Esto lleva una película vieja, loco. Exacto. Un efecto de blanco y negro simulando una película antigua aquí en Mario Maker. Mi efecto favorito. Volviéndolo a aplastar otra vez, desactivas este efecto, ¿no? Muy bueno, eh. Luego, al pinchar la letra E caerá un trampolín, con el cual puedes saltar y tener mucho más alcance, ¿no? Y para finalizar, tenemos la última letra, la R, en la cual caerá una bota en la cual podrás meterte. Muy bien, pues estos son todos los íconos que interactúan en la pantalla del título y que espero que hayas disfrutado al ver, ¿no? Muchos de ustedes de seguro ya los conocen, pero siempre está de más recordar estos pequeños Easter Eggs que nos comparten Nintendo en sus poderosos juegos. Espero que hayas disfrutado del video de hoy. No olvides dejarnos tus comentarios, apoyarnos con tu like y suscribirte aquí a la comunidad de PalizalanTV. ¡Nos vemos, brothers! ¡Hasta otra! ¡Cuídense!